Solo debo ver dentro de mí para estar en ti Tú eres el amor, donde estés Tú eres el amor, donde yo estoy Tú eres el amor, donde estés Tú eres el amor Ya no esperes más, empieza Disney XD Hoy por escrito, si prefieres lo grito TV, Internet, en todos lados Estás viendo Disney XD Llegaste al máximo nivel en tu TV Es una fiesta sin fin Aaron Stone Te estás pidiendo, muchacho, que salve al mundo El sonido de las ruedas puliendo el paro No hay nada más hermoso ¿Qué es lo que ha hecho tan bueno? ¡Quien resulta! ¡No me imaginé eso! ¡Vía super! ¡Copa Disney! ¡Gol! ¡Sí! Disney XD ¡Nexy! ¡No me imaginé eso, señor! ¡Muy bien! ¡Escapes de la híble escorpión! ¡Acción y aventura total! ¿Qué es lo que consideras que valen la vida? ¡Golarnia! 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 ¡Conectate! ¡Jugá! ¡Mirá videos exclusivos! ¡Descargá contenidos! ¡Interactuá con Disney XD! ¿Los querías? ¡Livertite! ¡Inspirate! ¡Disney XD! ¡Compartir desafíos! ¡Disney XD! ¡Superar todos tus límites! ¡Disney XD! ¡Llegaste al máximo nivel en tu TV! ¡Disney XD! ¡Es un TV para mí! ¡Disney XD! En TV, Internet, en todos lados ¡Atrabe detrás! ¡ mosquitos! ¡Hoy! ¡Horgin grace!